¿Qué es la presencia de los kioscos? Habían lugares, en algunos de estos kioscos están totalmente oxidados, dañados y con peligro de colapso. Así que procedimos a realizar la notificación, no apareció nadie, digamos. Esto era ni más ni menos que algo que estaba abandonado en la vía pública. Entonces procedimos a la remoción de los mismos. Había uno sobre el puente San Martín, ya fue removido. Había otro en una placita pequeña, en el extremo del pasaje Francia, en Ciudad de Nieva, uno rojo que todo el mundo conocía porque estaba tirado hace años. También procedimos a realizar la remoción del mismo. Y hay otro en el Parque San Martín, que al ser algo de mayor volumen necesita otro tipo de herramienta, pero también va a ser removido. Con esto queremos decir algo muy simple. El espacio público no es depósito. El espacio público es para que la gente pueda circular, para que el jujeño pueda tener la posibilidad de utilizar el tema veredas y todo esto. Por eso lo que está abandonado en vía pública se remueve. No importa si es un carro de golosinas, cuyo dueño en algún momento se retiró y ya vuelve. No se pueden dejar cosas abandonadas en el espacio público porque la calle no es depósito de nadie. Y con respecto al ordenamiento, ahora estamos en este preciso instante llevando adelante otra etapa, que es la recuperación de la primer cuadra de la calle Dorrego, sobre Hipólito Yrigoyen, hacia José de la Iglesia, porque fue totalmente invadido por vendedores de una asociación sindical gremial, por decirlo así, que decidieron adueñarse de esa calle y al no cumplir los requisitos se está procediendo directamente a lo que es la remoción. Bueno, tenemos una ordenanza vigente, fue promulgada. Inmediatamente se procedió a realizar la notificación a todos los ocupantes de este sector, sean kioscos, sean parrillas, sean concesionarios de vehículos, lugares de exposición y demás, porque esto se tiene que liberar. Esta ordenanza hace caer todos los permisos que se hubieran podido otorgar en algún momento, así que todo esto ya está en manos de los jueces de faltas, que en breve esperamos, suponemos ya, debieran dictar la orden de remoción o de clausura de este tipo de establecimientos. Nosotros tenemos un operativo constante de control dentro de los horarios y obviamente operativos específicos, ya operativos de remoción o de reordenamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!